Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo en el canal de YouTube de la locura de Bielsa. Hoy hemos estado viendo y analizando la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre Liverpool y Real Madrid, que nos ha dejado un 0-0 y os queremos contar qué nos ha parecido. ¡Comenzamos! Bien, el equipo dirigido por Jurgen Klopp ha escogido un 4-3-3 como viene siendo habitual desde que el alemán está en el banquillo de Liverpool con Alisson en portería, Robertson, Kavak, Phillips y Alexander-Arnold en defensa, Fabinho pivote, interiores para Wijnaldum y Milner, Mané en la banda izquierda, Salah en la banda derecha y de falso 9, de media punta más adelantado, por decirlo de alguna manera, jugaba Roberto Firmino. Por la parte del Real Madrid vimos el 11 más habitual en lo que viene siendo los últimos tiempos de Zidane con un solo cambio con respecto a la ida, un cambio obligado. Tenemos a Courtois en portería, Mendy lateral izquierdo, Nacho y Militao pareja de centrales, Fede Valverde lateral derecho en detrimento de Lucas Vázquez que está lesionado para toda la temporada, Casemiro en el pivote, Kroos y Modric por delante, banda izquierda para Vinicius, banda derecha para Asensio y arriba, pivotando, buscando un poquito caer al centro del campo Karim Benzema. Ambos equipos están en horas bajas físicamente y eso se ha notado desde el minuto 1 del partido. Para mí, la entrada más lógica en la alineación tendría que haber sido Odriozola para sustituir a Lucas Vázquez porque es su posición natural y yo entiendo que si durante la temporada han tenido que oponer a Lucas Vázquez como lateral derecho y han dejado a Odriozola fuera y aún así cuando falla Lucas Vázquez no entra Odriozola, me parece que el papel del lateral derecho ex de la Real Sociedad está muy puesto en duda. Zidane no confía en él para un partido de esta envergadura y prefiere sacrificar a un jugador que poco tiene que ver con la posición del lateral derecho. Es verdad que es un jugador potente, con un cierto rigor táctico, pero que se le ve muy, muy, muy incómodo en esa posición y que es verdad que con los minutos ha ido mejorando, pero sobre todo al principio Mané se estaba dando un auténtico festival con Fede Valverde que luego se recompuso su papel a tramos. Consistió evidentemente en defender el lateral derecho, que es lo que ha hecho el Madrid durante todo el partido, defender y luego buscar dar salida al equipo. Normalmente uno pensaría en que Valverde con su potencia va a buscar una y otra vez la espalda de Robertson, del lateral izquierdo del Liverpool, pero no fue así. En muchas ocasiones se incorporaba como un cuarto centrocampista al lado de Modric, un poquito a su espalda para cubrir ese agujero que había entre Modric, que es el más adelantado de los sets del medio del centro del campo del Madrid, y Casemiro, por donde ahora Wijnaldum, luego Milner, iban flotando por esas posiciones y recibiendo cómodos. En términos generales, a mí me parece que el Liverpool salió a marcar muy temprano, pero no lo consiguió. Me parece que el paradigma de partido que quería llevar a cabo Klopp era estamos en Anfield, somos en Liverpool. Es verdad que un 3 a 1 es un mal resultado, pero es mucho mejor que un 3 a 0 fuera de casa. Entonces vamos a aprovechar ese gol que marcamos fuera de casa y vamos a intentar salir muy arriba, atacar al Madrid al cuello y a ver si en los primeros 10, 15, 20 minutos conseguimos un gol. Si tenemos eso, podemos bajar el ritmo, podemos jugar, el Madrid se va a poner nervioso y un segundo gol es fácil que llegue en los restantes 70. Creo que ese era el plan, pero el plan no salió y no salió porque Courtois detuvo un par de varones clave porque Salah ya no es el de hace unas temporadas, al menos en los momentos decisivos, en los momentos auténticamente determinantes. Me parece que no está metiendo todos los goles que solía meter y que lo catapultaron al estrellato de nuestro deporte, pero en términos generales el Liverpool empezó muchísimo mejor que el Real Madrid. Un Real Madrid al que le ha costado mucho plantear el partido que le interesaba, un partido de tenencia de pelota, un partido de ritmo muy bajo, pases muy cortos y de hacer bascular al Liverpool. Esto tiene un porqué. En un inicio el Madrid intentaba salir jugando por medio de Courtois, abriendo mucho a Militao y Nacho y dando cabida entre ellos a Kroos o a Casemiro. ¿Por qué hacía esto Madrid? ¿Por qué estaba arriesgando tanto con Mané, Firmino y Salah rondando por ahí y presionando? Porque realmente lo que quería era atraer la presión del Liverpool para generar espacios a la espalda y que Vinicius pudiera hacer lo que hizo en el primer partido. Y está muy bien, pero la falta de confianza en los primeros 10-15 minutos pasó mucha factura al Real Madrid, pudo conceder goles y en algunos momentos Courtois en un saque de puerta directamente elegía ponerla en largo, buscar un envío cruzado sobre por ejemplo Asensio o Benzema, porque no tenía ninguna confianza en la salida de pelota del Madrid como conjunto. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que para mí ha sido un partido muy insulso, un partido de dos equipos que quieren pero no pueden, las piernas no le dan ya para tanto. Han sido temporadas muy largas, con muy poco descanso desde el anterior y se ha visto. A partir del minuto 25 el ritmo tuvo que bajar, el ritmo fue en claro descenso, lo cual evidentemente jugaba a favor de un Real Madrid al que le interesaba, como digo, tener la pelota, moverla, hacer bascular constantemente al Liverpool, pero no obstante he de decir que he visto un Liverpool mucho mejor del que vi en el Alfredo Di Stéfano. He visto a Alexander Arnold reivindicarse, explicar por qué tiene que ir a la Eurocopa a pesar de que haya muchos que por ahí opinen que no debería ir cuando para mí es de largo el mejor lateral derecho que tiene Inglaterra y uno de los mejores de Europa, que es verdad que esta temporada está sufriendo mucho, pero ¿quién no sufriría si uno mira a su izquierda y ve a Bilge van Dijk, por ejemplo, y ahora mira y ve a Phillips, que con todos los respetos hacia el jugador es un central rústico de segunda división, no es un central para jugar unos cuartos de final de Champions con el Liverpool. Me parece que eso ha quedado mucho más que claro a lo largo de toda la temporada. No obstante, ni siquiera con un buen Alexander Arnold, ni siquiera con Wijnaldum que la verdad le ha ganado la partida a Toni Kroos, Toni Kroos ha hecho un buen partido dentro de lo que ha sido el cómputo general del Madrid, pero le ha costado mucho defender al holandés, la verdad, las cosas sean dichas, pero dentro de todo lo que era el Madrid lo contuvo en la primera parte e hizo que, como vemos en la imagen, ya en la segunda el Liverpool tuviera que activar un modo presión alta, un modo líneas mucho más adelantadas, buscar al Madrid mucho más cerca de Courtois, y el Madrid en un principio lo que hacía era, bueno, básicamente absorber esa presión, es decir, dejar que el Liverpool llegara para salir por Valverde, por Mendy, y ya de ahí intentar buscar un Kroos, un Modric para dar el siguiente salto y buscar a Vinicius, al espacio ya no lo pudo hacer. Pero vimos un Fimino muy gris, vimos un Salah muy, bueno, fallón, no me gusta esa palabra, pero es así, ha tenido ocasiones como para marcar la diferencia y no la ha marcado. Y en el cómputo general vimos un equipo del Liverpool al que le cuesta mucho atacar en estático, le cuesta mucho tumbar esas defensas, esas dos líneas de cuatro aproximadamente, o una línea de cinco y otra de cuatro que planteaba el Real Madrid, y cuando lo superan les cuesta mucho ser decisivos de cara a portería, o al menos hoy les ha sido imposible. Yo creo que después del descanso el mensaje de Klopp ya no fue vamos a ver si en los siguientes 20 minutos hacemos un gol, fue en los siguientes cinco hay que hacer un gol, porque si no estamos fuera, no hay más. Y así fue. Dentro de lo que se podía esperar, el Liverpool atacó, no consiguió derribar el muro y ya Klopp tuvo que mover el banquillo. En el minuto 59 sacó a Tiao Alcántara para intentar, bueno, perforar un poco ese bloque bajo del Madrid, quitando a Milner y quitó a Kavak. Atención, no quitó a Philips, quitó a Kavak y puso a Diego Jota, pasando a Faminho a jugar como central. Firmino ocupó la media punta, Mane cambió de banda, se fue sobre la derecha, Salah se quedó en punta y Diego Jota se quedó en la banda izquierda en un 4-2-3-1, que era lo que estaba proponiendo Jurgen Klopp para vencer a esa defensa del Real Madrid, que ha tenido, por qué no decirlo, dos integrantes fundamentales en la noche de hoy, que han sido Militao y Nacho. Si a principio de temporada nos llegan a decir que en unos cuartos de final de Champions el Madrid iba a salir a Anfield con Militao y Nacho titulares, bueno, nos hubiéramos sorprendido bastante y hubiéramos pensado que el partido por ahí tenía sus riesgos. Bien, yo lo sigo pensando, yo veo un claro salto entre Sergio Ramos y Nacho, o entre Sergio Ramos y Militao, me guardo la opinión de Balán para el futuro, pero hoy principalmente he descubierto una faceta de Militao que yo no sabía que existía, la faceta líder, la faceta salvar balones en el último segundo, sabemos de sus condiciones, sabemos que es un central que reúne cosas que no son habituales con un biotipo muy particular, opuesto por cierto al de Nacho, pero ambos se han sabido conjugar bien y en labores puramente defensivas lo han hecho muy bien. ¿Significa esto que son centrales de futuro para el Real Madrid? Ni mucho menos, ni mucho menos. Normalmente el Madrid no juega esta clase de partidos, normalmente el Madrid no defiende a 3 o 4 metros de la línea de gol, defiende a 40 o 50 y ahí es donde los centrales del Madrid han sufrido y han sido muy expuestos en otros partidos cuando no ha estado Sergio Ramos o cuando el tema estaba de otra manera. Por eso yo creo que no se puede valorar a Nacho o a Militao simplemente por esta noche porque no es lo que normalmente se encuentra el Real Madrid. Y hablando de lo que normalmente se encuentra en el Real Madrid y entendiendo las circunstancias, la falta de físico, las lesiones, todo lo que rodea a la temporada tan rara que estamos viviendo, yo puedo entender que Zinedine Zidane elija el partido que ha elegido hoy y tiene todo el sentido que lo haga. Pero me quedo con la espina de los cambios. Durante todo el partido, a partir de minuto 25 en la primera parte y a partir de minuto 50 y tantos en la segunda, hemos visto un Real Madrid que estaba muerto, físicamente no podía más. ¿Es eso culpa de Zidane? Posiblemente no, posiblemente sea culpa del calendario y es algo que se entiende y dentro de esos baremos es perfectamente válido defender lo que con justicia ganaste en el primer partido. Pero me parece que la gestión de los cambios de Zidane nunca ha sido la que yo creo que debería de ser. Siempre esperan mucho a mover el banquillo, siempre da pinceladas tardías y mete jugadores cuando ya realmente no pueden tener ninguna influencia sobre el marcador. Por ejemplo, hoy hasta minuto 70 ningún cambio. En el minuto 71 salió Kroos y entró Odriozano, lo que mandó a Odriozano al lateral derecho y a Valverde al centro del campo. Y después vimos a Rodrigo entrando por Vinicio. Es un Rodrigo que está muy lejos de aquello que insinuó hace un tiempo y que hoy en día es una utopía para él y que esperamos que se recupere pronto por el bien del fútbol, básicamente. Pero no tocó, por ejemplo, a Benzema. Benzema llevaba muy dolorido y muy seco físicamente desde que en los primeros compases del partido Milner le dio una patada terrible, le rompió la bota incluso. Y se estaba viendo que Benzema no podía más. El fin de semana hay otro partido y yo no entiendo por qué no retirar a Benzema antes y poner a Mariano si lo que quieres es defender. Mariano es un delantero que le puedes mandar balones. Puede más o menos pelearse con Fabinho, con Philips. Si está fresco físicamente quizá puede incluso buscar al espacio. Es algo que yo no lo termino de entender y si bueno, si acaso lo que queremos es llegar a final de temporada y que todavía el equipo tenga opciones en todas las competiciones, me parece que el camino de jugar siempre con el mismo equipo, que es verdad, todas las circunstancias que están encima de la mesa. Pero jugar siempre con el mismo equipo y sustituir de esta manera es complejo. Aparte de esto, entiendo muy bien el planteamiento de Zidane. Le ha salido bien, ha sido exitoso para el Real Madrid y está en semifinales de Champions. Está emparejado con el Chelsea en un partido que analizaremos en unos partidos, tanto la ida como la vuelta de las semifinales y que os lo iremos trayendo. Nada más por mi parte. Espero que os haya gustado este vídeo, aunque sea un poco más que el 0 a 0 en Anfield, que ha traído unos tramos complicados de ver, la verdad. Pero bueno, espero que os haya gustado. No olvidéis pasaros por el podcast. Es completamente gratuito. Lo tenéis el enlace en la descripción. Si os ha gustado el vídeo, por favor suscribíos y dejadnos un like, un comentario, cualquier cosa que sintáis que nos merecemos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!